hola queridísimos amigos entre todos se la mataron y ella sola se murió la víctima es una señora muy poderosa llamada economía los aventureros buscan juegos de casino como el bacarrá del agente 007 con los que te puedes arruinar o hacerte rico y las criptomonedas son uno de estos juegos no aptos para cardíacos puede ser el dorado para quienes sepan usarlas o puede ser la ruina para los que no lo sepan pero podría haber poca especulación si los gobiernos las restringen o las prohíben como ha hecho china artículo de opinión criptoactivos ruleta rusa dudas sobre las criptomonedas los banqueros expresan sus recelos el dinero privado colapsa tarde o temprano la mayoría de los especuladores son jóvenes advierten que el bitcoin podría colapsar de golpe el bitcoin pierde 100 mil millones de dólares en una semana mucha gente se ha hecho rica especulando con criptos pero sigue siendo un juego de lotería muy arriesgado warren buffett las llamó veneno para las ratas al cuadrado john polson las describe como un suministro limitado de nada ucrania aprueba una ley para legalizar y regular las criptomonedas las criptomonedas pueden ser el dorado para los que sepan usarlas los bancos de méxico suecia inglaterra critican las criptomonedas los bancos centrales se arriesgan a ser superados por un mundo digital la billetera digital de bitcoins del salvador sufre problemas técnicos la voz la bolsa suiza six obtiene un visto bueno para el mercado de activos digitales el fbi publica un nuevo documento desclasificado sobre los ataques del 11s comenzamos el bitcoin podría colapsar repentinamente por ser una reserva de valor deficiente según advierten los expertos en el tema algunos banqueros mundiales han comenzado a expresar sus dudas sobre la utilidad y la volatilidad de las criptomonedas después de que el principal cripto activo del mundo haya experimentado altibajos últimamente especialmente en la última semana que ha perdido 100 mil millones de dólares sin embargo todas estas críticas pueden ser interesadas ya que los bancos centrales deben seguir adelante con el desarrollo de sus propias monedas electrónicas o se arriesgan a ser superados por un mundo que se vuelve digital según el banco de pagos internacionales en el fondo del asunto late la verdad de que la mayoría de los cripto activos es tan falsa como el dinero fiduciario porque no tienen respaldo de casi nada pero al menos las notas promisorias están respaldadas por un banco central mientras que una criptomoneda sólo la respalda la confianza de sus compradores y ya hemos visto que la confianza es algo que se gana y se pierde con facilidad y más ahora con las corrientes de miedo que circulan por las redes aventureros los hombres jóvenes sin experiencia están excesivamente representados en el comercio de bitcoins en comparación con la demografía del mundo inversor en general los expertos en finanzas atribuyen esto a que los hombres jóvenes generalmente son comerciantes demasiado confiados y es mucho más probable que se precipiten hacia tendencias especulativas que las mujeres o los inversores mayores que son más prudentes y realistas la ruleta ruso rusa es un juego de azar potencialmente mortal que consiste en que un jugador coloque una o varias balas dentro de un tambor de revólver gire el cilindro coloque el cañón en su sien y presione el gatillo se juega generalmente entre dos o más personas y utilizando un solo cartucho el objetivo es sobrevivir y quedarse con el dinero o la especie de valor a jugar lo puedes ganar todo pero también lo puedes perder todo es un juego de suicidas el año pasado en rusia fue posible comprar monedas digitales o automóviles por criptomonedas pero la aprobación de la ley de activos financieros digitales prohibió de hecho el uso de criptomonedas como medio de pago crisis del bitcoin el bitcoin pierde 100 mil millones en una semana tumultuosa en poco más de tres días el bitcoin ha pasado de alcanzar los máximos de cuatro meses y debutar como moneda oficial de un país a perder más de 100 mil millones de euros de capitalización el bitcoin retrocede hasta mínimos la criptomoneda más grande por valor de mercado cayó hasta un 3,2% a 44,776 dólares durante el comercio de nueva york antes de reducir las pérdidas éter se desplomó un hasta un 6 y medio por ciento a 3 mil 210 dólares el último mes y medio ha sido accidentado para el bitcoin después de un primer trimestre agresivo de 2021 que llevó a un pico histórico de 63 mil euros por unidad a mediados de abril la moneda digital líder en el mundo ahora ronda los 45 mil dólares gracias en parte a una caída repentina del martes de aproximadamente el 15 por ciento el bitcoin ha subido más del 9 por ciento desde un mínimo semanal de 42 mil 900 dólares y ha subido más del 61 por ciento en términos del año hasta la fecha actualmente la criptografía está cambiando de manos por valor de 46 mil 840 dólares después de alcanzar un máximo de 24 horas de 47 mil 396 muestra los datos de coin desk ventajas e inconvenientes las criptomonedas pueden ser el dorado para aquellos que sepan cómo usarlas y quieren ganar con ellas pero también pueden ser la ruina para los que no lo sepan la popularidad de las criptomonedas está creciendo en todo el mundo si hace unos años las criptomonedas se utilizaban casi exclusivamente para el comercio especulativo hoy se utilizan bitcoin y algunas alt coins o monedas alternativas como medio de pago o instrumento de inversión el siguiente paso hacia la adopción de las criptomonedas sería la creación de mercados especiales donde las criptomonedas serían la principal opción de pago incluso ahora mismo las criptomonedas son un medio de pago es ampliamente utilizado por una gran cantidad de personas sin importar el nivel de prosperidad material por ejemplo en países en desarrollo de áfrica como nigeria las criptomonedas son el medio de pago más popular porque las transferencias digitales en ellas son mucho más baratas y rápidas que en las monedas locales sin embargo la falta de regulaciones claras en el mercado de las criptomonedas y las peculiaridades de algunas criptomonedas traen sus inconvenientes en primer lugar en forma de intermediarios o terceros que aún podrían ser necesarios para intentar cambiar criptomonedas por dinero fiduciario es un mito que las criptomonedas sean la única opción de pago en la dark net o web oscura el dinero fiat también se usa ampliamente las criptomonedas no tienen beneficios o propiedades especiales que serían más atractivas para usarlas como medio de pago en la dark net la mayoría de las criptomonedas no son ni extra anónimas ni más líquidas que cualquier otra moneda el principal objetivo de la industria de la criptografía extender puentes entre compradores y vendedores para que puedan realizar transacciones en criptomonedas directamente sin conversiones e intercambios a moneda fiduciaria reduce los costes y ahorra tiempo borra las fronteras geográficas y erradica los límites de las oportunidades críticas críticas a las criptomonedas entre comillas no recomendaría a nadie invertir en criptomonedas dijo el multimillonario john polson seguimos entre comillas las describiría como un suministro limitado de nada entonces en la medida en que haya más demanda que oferta limitada el precio subiría pero en la medida en que la demanda caiga el precio bajaría no hay valor intrínseco para ninguna de las criptomonedas excepto que hay una cantidad limitada cierra comillas el gobernador del banco central de suecia stefan ingves dijo que el valor del bitcoin podría colapsar drásticamente comparó la moneda digital con una colección filatélica de sellos lo que arrojó dudas sobre su validez y viabilidad a largo plazo entre comillas el dinero privado por lo general colapsa tarde o temprano dijo y agregó y claro que puede hacerse rico comerciando con bitcoins pero es comparable a comerciar con sellos ingves dijo que aumentaría el escrutinio regulatorio de las criptomonedas a medida que crezca la popularidad de los activos digitales mientras tanto el gobernador del banco de méxico alejandro díaz de león dijo al jueves que en su opinión el bitcoin es una herramienta para el trueque más que viable como moneda de curso legal lo describió como una reserva de valor pobre citando sus salvajes oscilaciones de precios entre comillas quien recibe bitcoins a cambio de un bien o servicio creemos que es más parecido al trueque porque esa persona está intercambiando un bien por un bien pero no realmente dinero por un bien seguimos entre comillas la gente no querrá que su poder adquisitivo que su salario suba o baje un 10% de un día para otro no desea esa volatilidad para el poder adquisitivo en ese sentido no es una buena salvaguarda de valor dijo de león afirmó que méxico no buscaría adoptar las criptomonedas como moneda como lo ha hecho el salvador dado lo que describió como sus fallos pero según el director de tecnología financiera del banco de inglaterra tom matton la tecnología detrás de las criptomonedas digitales del banco central podría ser entre comillas decenas de miles de veces más eficiente por transacción que los bitcoins matton dijo que en junio dada sus deficiencias de rendimiento y su ineficacia energética no es de ninguna manera una comparación relevante para el tipo de tecnología que podríamos usar en la moneda digital de un banco central problemas técnicos la billetera digital de bitcoins del salvador sufre problemas técnicos por cuarto día consecutivo fallos técnicos han acosado la billetera digital chivo de bitcoins del gobierno salvadoreño un revés que podría disuadir a los residentes de registrarse en la aplicación promovida por el presidente nayib bukele la ley del bitcoin en el salvador impacta en las remesas las nuevas billeteras bitcoin del salvador podrían costarle a los probadores de servicios monetarios como western union y money gram 400 millones de dólares al año en comisiones por remesas según cnbc la bolsa suiza six obtiene el visto bueno para el mercado de activos digitales la bolsa de valores suiza six recibió la aprobación regulatoria del supervisor del mercado financiero dijo el viernes allanando el camino para que entre en funcionamiento con un mercado de activos digitales ucrania aprueba una ley para legalizar y regular las criptomonedas ucrania se ha convertido en el último país en legalizar las criptomonedas pocos días después de que el salvador adoptara el bitcoin como moneda de curso legal en una votación casi unánime el 8 de septiembre el parlamento de ucrania adoptó un proyecto de ley de activos virtuales que legaliza las criptomonedas y otros activos digitales en el país la gran pregunta significa la reciente caída repentina del bitcoin que warren buffett tiene razón en odiar las criptomonedas que diría el inversor más famoso del mundo a aquellos que podrían estar pensando en poner en marcha sus aplicaciones de inversión y comprar bitcoins a un precio de ganga es entre comillas probablemente veneno para ratas al cuadrado dijo una vez buffett contrario a los intereses de la civilización en su opinión el vicepresidente de berkshire charlie manger dijo al respecto no le doy la bienvenida a una moneda que sea tan útil para los secuestradores y extorsionistas todo el maldito desarrollo es repugnante y contrario a los intereses de la civilización para no quedarse atrás buffett ha hecho su parte de comentarios extremadamente cortantes sobre el bitcoin y las criptomonedas a lo largo de los años entre comillas no tengo ningún bitcoin no poseo ninguna criptomoneda nunca lo tendré le dijo a cnbc en 2020 tres razones he aquí las tres razones por las que buffett no se acercará primero no tiene ningún valor único al inversor multimillonario no le gusta al bitcoin porque lo considera un activo improductivo entre comillas no se reproducen no pueden enviarte un cheque por correo no pueden hacer nada y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellas más adelante pero esa persona tiene el problema como el bffett el valor del bitcoin procede del optimismo de que alguien más estará dispuesto a pagar por él en el futuro de lo que usted paga hoy pero las criptomonedas no tienen valor real dijo buffett en 2020 segundo no cree que las criptomonedas cuenten como dinero se supone que el dinero es un medio de intercambio un depósito de valor y una unidad de cuenta pero buffett lo llama un espejismo no cumple con la prueba de una moneda dijo el multimillonario no es un medio de cambio duradero no es una reserva de valor todo entre comillas añade que es una forma muy eficaz de transmitir dinero de forma anónima pero un cheque también es una forma de transmitir dinero dijo los cheques valen mucho dinero sólo porque pueden transmitir dinero tercero no lo entiende buffett se convirtió en uno de los inversores más exitosos de la historia al quedarse con acciones que entiende entre comillas me meto en suficientes problemas con cosas de las que creo que sea algo porque diablos debería tomar una posición larga o corta en algo de lo que no sé nada pero a la gente le gusta apostar si no lo entiendes te emocionas mucho más que si lo entiendes puedes tener cualquier cosa que quieras imaginar si sólo miras algo y dices eso es magia curioso hasta aquí el tema de las criptos el fbi publica un nuevo documento desclasificado sobre los posibles contactos auditas de los autores del 11s aunque se nombran varias personas que apoyan a los terroristas no hay pruebas de que en la conspiración estuvieran implicados altos funcionarios de riad el documento de 16 páginas y fuertemente redactado es el resumen de una entrevista concedida a los agentes en 2015 por un extrabajador del consulado saudita en los ángeles en ella el hombre cuyo nombre no se revela habla de personas que según sus palabras ofrecieron apoyo logístico significativo a dos de los autores sin embargo no contiene pruebas de que la conspiración en la conspiración estuvieran implicados altos funcionarios de riad los delfines salvan la vida a un nadador las tripulaciones de los botes alovidas frente a la costa de irlanda rescataron a un nadador desaparecido que había estado varado en el mar durante unas 12 horas después de que los delfines dieron la alerta divisaron una cabeza sobre el agua entre una manada de delfines y luego hay miserables que asesinan a los delfines que son más inteligentes y bondadosos que nosotros las primeras muestras de roca extraídas por el rover perseverans en marte revelan un entorno sostenido potencialmente habitable dentro de las muestras que probablemente sean volcánicas se han descubierto sales que pueden contener pequeñas burbujas de antigua agua marciana disponible la simulación más exacta y completa del universo un equipo internacional de investigadores ha desarrollado uchu la simulación virtual más realista del universo lograda hasta la fecha y lo ha conseguido gracias a aterui 2 el super ordenador japonés más potente del mundo que fue construido para facilitar la comprensión de los fenómenos astronómicos desde un punto de vista teórico reflexiones una sociedad paralela por andrew torba parece que educar a sus hijos en el hogar a pagar la televisión eliminar su cuenta de facebook pasar más tiempo con sus hijos mudarse a un área mejor cerca de personas que comparten sus valores involucrarte en la política local el lugar de nacional consumiendo contenido de personas que comparten tus valores y eliminando de tu vida todos y cada uno de los sistemas corrosivos de control de la sociedad no será fácil nada que valga la pena lo es pero muchas personas pueden hacerlo y lo están haciendo en su posición exacta las mentes oscuras detrás de esta agonía aparentemente inexplicable afirman que la guerra será la justicia para los que murieron pero la guerra está destinada a crear una negatividad aún mayor en un intento por extinguir toda la luz en el planeta los perpetradores quieren que sientas miedo y odio y exijas justicia porque saben que sólo continuando su ciclo de violencia podrán mantener su pernicioso control en este momento crítico de almas que eligen entre la luz y la oscuridad se acerca una hora una era en la que todo saldrá a la luz y las personas que empujaron esto nos van a pedir perdón y dirán lo de siempre que sólo cumplían órdenes el lavado de cerebro y la disonancia cognitiva es tan tradicional como turquía y los arándaros y como los parientes que son tontos así como la atlántida fue tragada por el mar se levantará de nuevo la tierra hundida purificación este es el momento para el que te has preparado toda la vida por patricia cota robles la compañía del cielo es muy consciente de los innumerables desafíos que enfrentan las personas en el mundo exterior durante el proceso de purga enormemente intensificado que todos estamos experimentando también son conscientes de lo difícil y doloroso que es este proceso para las masas de la humanidad pero lo más importante es que son conscientes de que este momento cósmico en el proceso de ascensión de la tierra es exactamente la razón por la que tú yo y el resto de la humanidad del despertar estamos encarnados en la tierra en este momento estamos en medio de este proceso de purga y a medida que avanza la purificación incluso puede parecer en el mundo exterior como si las cosas empeoraran antes de mejorar es fundamental que cada uno de nosotros comprenda verdaderamente la profunda verdad de que la única forma de avanzar en la luz es a través de este proceso de limpieza esencial en consecuencia no hay vuelta atrás el espectáculo está listo por stefan si miras todo desde lejos o desde más lejos o desde una gran altura puedes ver como todos los hilos que antes todavía estaban muy separados ahora convergen lenta pero seguramente en ciertos eventos la tensión y el suspense aumentan notablemente a medida que se sigue preparando el set final del espectáculo las hebras individuales convergen y todavía esperamos a que caiga el primer dominó las fuerzas de la coalición ya están colocadas y sólo tiene que hacerse oficial para ello necesita una razón oficial y llegará así que no debemos entrar en pánico cuando se nos presente algo parecido en los medios las cosas se calentarán en zonas importantes estratégicamente y los días de hablar o negociar con la otra parte quedaron atrás la coalición ha jugado el papel de negociador afable durante bastante tiempo y ha dado oportunidades tiempo suficiente así que vayamos a los próximos días con una expectativa baja pero con una anticipación consciente tomemos un tiempo para nosotros para nuestra familia para nuestras mascotas por una vez no nos sorprendamos si parece que no suceden muchas cosas en un día determinado sino con la certeza de que no puede seguir así durante mucho más tiempo y que pronto seremos recompensados por nuestra paciencia y resistencia descarga de energía descarga de energía por el consejo arcturiano 9d ahora queremos prepararlos para la próxima descarga de energía que recibirán muy pronto haciéndole saber que estas energías tienen el propósito de otorgarles un mayor ascenso al poder de su mente superior su mente superior es la mente de su ser superior y a medida que se conviertan en su ser superior por supuesto comenzarán a pensar como su ser superior y así esta descarga de energía que estamos a punto de entregar los llevará a un estado más de armonía vibratoria con este aspecto particular de su ser superior podrás acceder a pensamientos ideas conceptos y por supuesto creencias de quinta dimensión y esto te permitirá liberarte de las ilimitaciones de la mente física tridimensional que ha sido una herramienta del ego y que en última instancia necesita soltarse para que puedas dejar entrar lo que es una mente superior una de las formas en las que podrás probar si te has beneficiado por completo de esta descarga energética es meditando o al menos meditando la misma cantidad de tiempo pero con la expectativa de que a medida que se despeja tu mente tridimensional de todo pensamiento también permitirá el pensamiento de frecuencia superior primero permitirá la entrada de conceptos ideas y creencias de su mente superior y esto les ayudará a avanzar en su vida con más confianza segundo sentirás la resonancia de esas descargas que recibes de tu mente superior y podrás tomar decisiones basadas en lo que estás obteniendo tercero podrás sentir más paz interior cuarto podrás poner las cosas que has estado postergando en algún tipo de acción quinto serás más eficaz en tus acciones y serás más creativo ojalá que les ocurra todo esto tan bonito muchísimas gracias queridísimos amigos